Voy a ir a conversar un poco con Marisol Colompio. ¿Qué dice? Marisol, ¿cómo anda usted? Ah, Marisol, acto. ¿Por qué está? La encuentro en una situación muy rara, Marisol. Marisol, chichi. Toma la palita. ¿Qué es Marisol? Toma la palita. Disculpe que me ría, Marisol, pero ¿de qué se trata? Mira, Luchito, ante todo, muchas gracias por aceptarme nuevamente en el grupo. Estoy en eco, ¿puede ser? Sí, se llama problema de sonido. No, no. Ay, pero me parece como si estuviera en el cielo. Estoy como haciendo Marisol en el cielo. ¿Me cuentas de qué se trata eso? Bueno, Luchito, ante todo, quiero agradecer a todos mis pacientes que tengo un club de fan, que son la familia aterrada que me está viendo en este momento. Tengo, si la cámara me acompaña, el mono Tehuelche. Es un mono nuevo que traigo. En síntesis, Luchito, estoy haciendo temporada de vacaciones de invierno. No me diga que se está dedicando a este tema. Sí, como psicopedagoga, psicoperapeuta, acompañante terapéutica como soy yo, necesito ganar un poquito más de dinero. ¿Y dónde se está presentando, Marta? ¿Una idea, una dimensión de lo que está haciendo? Bueno, yo estoy en Moreno. ¿Querés ponértelo? ¿Te va a quedar bien? No, le voy a la disco, le voy a la disco. Digo, para las amigas del gimnasio. No, no, por favor, no abusen, no abusen del conductor. Salimos de gira y hacemos, porque tengo un espectáculo que se llaman Los cuentos de Marisol. Vos podés ser el sapo Edipo. El sapo Edipo. No, 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 Marisol, la disco. El sapo Edipo con un gorrito hermoso. Sí, lo trabajo con mi terapeuta. Está muy bien. Bueno, como te iba diciendo, si más no el recuerdo, ante cabe contra desde, yo estoy haciendo temporada infantil, con tres sobritas tengo, no doy abasto. Sí, estoy de Morona, Temple, Temple, Olavarrío, Olavarría Azul, todos los lugares donde viví. Yo viví todos los lugares. Yo tuve las Ceres, Chascomús, Chaco, Santiago. Pero Ceres quedan en el norte de la provincia de Santa Fe. Siempre llevan un lado, yo tenía problemas con mis padres, ¿sabías? No, no. Pero no es el tema, ¿no? No, no es el tema. Me parece que el tema son los chicos, al margen de, digamos, lo que nos está contando de su gira artística. Sí, yo tengo una beta artística, tengo esta obra, tengo también Holiday No Nice Marisol. Sí. ¿Cómo es? Holiday No Nice Marisol. No sé. Todo junto. Todo junto. Tengo ahí unos patinajes, soy yo sola, dentro de la bañadera, es divino el espectáculo. Es una medio ridícula Marisol, digamos. Después tengo otro que se llama Marisol Traumita, es para muy chiquitos. Los chicos pagan una entrada, se suben en una sillita alta, linda, linda, y hablan de sus traumas, es divino. Tengo un chico de seis años, está hecho pomada, está hecho pomada. Sube y cuente, me meo, me cago. No, por favor, empeza. No, perdón, perdón, perdón. Marisol, ¿podemos hablar de las rabitas de los niños? ¿Ese es el informe? Ese es el informe que usted preparó, digamos, que trajo. Yo no vine a trabajar hoy, yo vine a promocionar mis obras infantiles. No, bueno, hagámosla dos cosas. Puede ser de ogro, como aventura. Le agradezco la situación, Marisol. No, vamos al informe. Vamos al informe, preséntelo a usted en aquella cámara. Marisol Columpio, psicopedáloga. En la otra cámara, en la otra, en la otra. Marisol Columpio, psicopedáloga. No, no, en la otra, ahí no hay, eso es una lámpara. Hay como me gusta que me muestren el trato. No, pero no. Allá, allá. Sí, aquello, allá, allá. Marisol Columpio, las rabietas. ¡Uy, chico, chico! ¡De los chicos! Las rabietas de los niños son situaciones usuales entre los 2 y 3 años de vida. El pequeño no tiene otra forma de expresar su disconformidad ante una orden y se manifiesta mediante gritos y llantos que generan una impotencia generalizada entre los padres de la ternurita de venida en demonio. Atendiendo a esta demanda, científicos de la Universidad del TIP, luego de realizar unos estudios exhaustivamente incomprobables, publicaron los siguientes consejos para que los padres puedan combatir las rabietas infantiles. 1. Tirarse al piso, llorar y gritar junto al niño para que la criatura se sienta derrotada por una rabieta superior y termine consolando al padre. 2. Si las rabietas se dan en lugares públicos y el papelón es evidente, el padre podrá empezar a aplaudir como si el niño estuviera perdido y no tuviese vínculo familiar con el progenitor aplaudiente. Otra posibilidad para evitar la vergüenza paterna frente a los demás es simular un exorcismo. En este caso es fundamental que los padres lleven en el bolso cambiador una cruz y una botella de agua bendita para que la escena del niño poseído sea más creíble. 3. Cortar el llanto enardecido con alguno de estos retos pedagógicos. ¿Cuántos años tenés? Ya no sos un lactante, sos un hombre de dos años. ¿Vos llorás porque no podés ver los dibujitos? Yo lloré después de parirte porque no podía ir al baño sin que se me salieran los puntos. ¿No querés bañarte? ¡Ojo! Podés terminar como tu padre que después de jugar al fútbol es capaz de vaciarse un frasco de desodorante de ambiente encima con tal de no pegarse a una ducha. 4. Crear espacios para que el niño pueda reflexionar ante su mala conducta tales como el placarcito del silencio, el rinconcito frío y tenebroso o el lavarropas de la meditación. También es importante no caer en errores usuales. La vacuna antirrábica es para perros y gatos, no para prevenir rabietas de los infantes. Para la mayoría de la doctrina, estos interesantísimos estudios son una atrocidad propia de un régimen precolonial. ¿Qué opinará Malisol Columpio? Bueno, sí, se entiende que es un poco violento, Marisol Columpio. La rabieta la verdad que es uno de los síntomas. Yo lo he tratado mucho con Melanin Klen, que fuimos muy amigas, con Froychi. Yo soy muy amiga de Froychi. No sabés, ¿quién es Froychi? Pariente de Froycho. Ah, mirá. De Groucho. Es una mezcla de Freud con Groucho. Es más o menos. Bueno, qué difícil que es la rabieta. Pero hay solución, Luchito. A ver, por ejemplo, ¿qué se le ocurre? ¿A cómo les parece todos juntos como esto es una época participativa? Viste que ahora todo el mundo participa. Es verdad, es por suerte, Marisol. Bueno, más o menos. Porque hay gente que no tiene que participar, pero bueno, no importa. No quiero dar detalles y ni me la familia te raya, me tienen un huevo en el plato. No, pero ya tiene una causa judicial ahí, le pido por favor. Por ejemplo, vamos a hacer psicodrama. ¿Sabés lo que es psicodrama? Más o menos. Más o menos, ¿no? Lo inventó Pablo Co. Entonces lo vamos a inventar. Vamos a hacer una actuación de un psicodrama. Vos vas a ser en este momento el sujeto, sin antecabe. Yo soy la persona que voy a analizar como sujeto. Vos vas a ser el chico rabioso. Vas a tener que actuar una rabia. Vas a actuar una rabia comenzando ya. Bueno, pero ¿sobre qué cosas? Uy, no, pero no entendiste un poco. No, pero... No es difícil, chico. Usted, lo que tendría que... Estamos hablando de Lucho Galentes, una persona que estudió. No te estoy hablando un Diego Peretti, pero haceme algo. A ver si me ayuda. Un chico, un argumento. Que no se quiere bañar. Una persona que no se quiere bañar y empezamos. Está muy rabioso. Esto es psicodrama, no es verdad. Es ficción. Digo, para los camarógrafos que en este momento no entiendan. Sí, no, para que no se rían de la situación. Sí, porque se están riendo. No sé si de vos o de las si de vos. No, no, sí, de mí. Bueno, a ver. Bueno, es más. Rabia. ¿Por qué me...? No, no, pobrecita. ¿Con quién estuviste? Nunca hiciste ni de Belgrano hiciste vos. De Belgrano en el colegio. A ver, usted quiere que yo me haga... Me refuerce. No, no quiero, no quiero, no quiero. No, no, se logró. Me parece chilaver, chilaver. ¿Qué me ofrece acá? Bueno, por ejemplo, entonces, usted no se quiere bañar y yo en ese caso, por ejemplo, te ofrezco 400 dólares, ir a Miami, un yate. Está bueno. ¿Y ahí qué pasa? Me voy a bañar, Marisol. Muy bien. Los chicos se compran con guita. Es así. Básicamente es así. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ruli, Ruli? Sí, estoy de acuerdo. Yo con vos, Ruli, te lavo los pelos con desenredadores. Lo que sea. Vamos a hacer la indánsula. Le parece si estoy lenta, avísenme porque estoy dopada. No, 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 está muy bien. La veo muy bien, Marisol. No sé, no sé. Bueno, bueno, entonces vamos a hacer... ¿Cómo decís que está dopada, Marisol? Sí, sí, estoy con unos ansiolíticos. Pero no se dice eso. Porque estoy con un periodo... Perdón, vamos a... No quiero hablar de mí. No quiero hablar de mí. Ok, sí. Bueno. Un choco hace el psicodrama, yo lo voy a actuar. Discúlpenme, me voy a parar, señor director. Yo quiero, como quiero hacer terapia, voy a concentrarme. Pero yo también le tengo que estar diciendo que... Sí, y yo hago de que me quiero bañar y yo... Marisol, Marisol, a bañarse. No quiero bañarme. Marisol, a ver. No quiero bañarme. Pero Marisol, a ver, tengo una pregunta. Esto porque sale en Japón, por eso no. Sí, le vi ciertos kilos orientales. Sí, sí. A ver. Estoy chinchuda. Pero Marisol, tengo... No, tengo arruga. Sí, tengo para... Mire, se le van a ir todas las causas judiciales. Va a poder ganar 500 pesos y además un plato de comida. Vaya a bañarse, Marisol. Ay, lo del plato de comida me gusta porque últimamente estoy con el sanduichito de salame y nada más. Se le está notando. ¿Sabes qué? ¿Por qué no comemos juntos algo? O nos bañamos juntos, aunque no te conviene porque estoy llena de pelos. No, pero no se trata de eso, Marisol. Hace cuatro años que no me hago nada. O sea, usted, el psicodrama este tiene que terminar con... Tiene que terminar dando un final. Sí, claro. Porque si no tiene un final podemos estar hasta mañana y el baiano empieza en cualquier momento. Exactamente. No, es una misma situación, pero digamos, yo le hago una propuesta negociadora como para que se pueda aceptar. Yo no puedo negociar, no puedo negociar. O sea, que no se va a bañar. Yo no me baño hace un año. ¿Hace un año que no se baña? Y no, yo ya lo expliqué. Yo soy de las personas que para mí no hay que gastar el agua, chicos. Pero no es el tema. Ya lo dijo Freud, el que no baña, daña. ¿Lo dijo eso? ¿A dónde lo dijo eso? Bueno, ¿te venís conmigo a hacer la gira? Pero no tiene nada que ver, Marisol. Yo estoy trabajando aquí. O sea, si quieres, puedes ir a ver. Esto no es trabajo. No estás haciendo nada. Mirá, están dos sentados mirando la boludez que estamos haciendo nosotros. Y todo el mundo piensa que esto tiene un remate. Chicos, hagamos un cierre. Marisol, muchísimas gracias. Nos vamos a un corte en un ratito. Volvemos. Chau, chau. ¿Cómo se ve que no me despide acá? No, me diga eso, por favor.